Lotería, Lotería Llegando a la casa vamos a dejar Tomar nuestras cosas allá en su lugar Y luego las manos vamos a lavar Nuestros alimentos vamos a tomar Lotería, Lotería Vamos a hacer la tarea Lotería, Lotería Vamos a hacer la tarea Después que comamos vamos a empezar Veremos la historia para repasar Un paso a las tablas de multiplicar Y luego el dibujo para terminar Lotería, Lotería Vamos a hacer la tarea Lotería, Lotería Vamos a hacer la tarea Lotería, Lotería Vamos a hacer la tarea Lotería, Lotería Lotería, Lotería Lotería, Lotería Vamos a hacer la tarea Lotería, Lotería Vamos a hacer la tarea Lotería, Lotería Vamos a hacer la tarea